La Capitana Fortune es una campeona fácil de elegir para empezar a jugar lolcito. Su conjunto básico pero muy divertido la convierte en una de las tiradoras más populares del juego. Pero es debido a esta facilidad que muchos jugadores no se dan cuenta de lo mucho que podrían hacer durante sus partidas. La capacidad de un novato y de un main Miss Fortune a la hora de carrear es completamente diferente. Invocador táctico no te preocupes, porque en esta guía lo vamos a cubrir todo. Desde su estilo de juego, combos, trucos y consejos, y por supuesto su armado exacto para jugar como main Miss Fortune. Así que let's go! Ok, partamos con su estilo de juego. La señorita Fortune no es nada menos que una pesada hostigadora en el carril inferior durante el juego temprano. La cuila es una herramienta poderosísima para controlar la zona y que imponen mucho respeto. Tus oponentes nunca van a estar a salvo detrás de sus súbitos y siempre van a estar recibiendo muchos hostigamientos desde tu E. Lo que va a hacer sus vidas muy miserables. Es importante que consigas una ventaja durante la fase de líneas, porque así puedes aprovechar toda la fuerza de tus primeros niveles. Pero la forma en que se juega después de esto puede variar un poco, dependiendo el armado que elijas. Existen dos formas distintas de armar a Miss Fortune, y aprender a usar esta versatilidad es lo que te va a hacer diferente a los demás jugadores. Está la variante del golpe crítico, en la que tu misión principal debe ser abusar de tu gran velocidad de movimiento para perseguir a tus oponentes y dejarlos sin oportunidad de escapar. O también tienes el armado de penetración de armadura, que se centra principalmente en utilizar tu definitiva de la mejor manera las batallas por equipo. Obvio, para eliminar a tus oponentes al instante. Puedes jugar con el estilo que más te guste, pero si eres un jugador más flexible en la bot, debes adaptar tu elección en cada partida. Durante la fase de selección y bloqueos, si ves que el equipo enemigo tiene muchos campeones a los que quizás te podría costar un poco pegarles básicos, vas a querer optar por el armado de letalidad. Pero si puedes autoatacar libremente, te apuesto que vas a querer el armado de críticos. En cualquier caso, ahora vamos a ver cómo se juega con Miss Fortune, para que puedas sacar el máximo provecho de ambas itemizaciones. Como ya te dijimos, Miss Fortune no es el personaje más complejo con el que puedes jugar. De hecho, solo tiene un combo que debes aprender, y es algo que ya te habrás dado cuenta desde la primera partida con la caza recompensas. Su definitiva es claramente una de las principales razones para elegir a la campeona, por lo que vas a querer aprovechar el máximo de daño que puedas meter. Por esta razón, lo ideal es que siempre utilices la E para ralentizar a tus objetivos y así garantizas la mayor cantidad de activaciones en tu definitiva. Aunque eso es básicamente todo en cuanto a combos reales que se puede hacer con Miss Fortune, eso no es lo que separa a un novato de un experto. Tenemos muchos consejos para darle más valor a cada una de las habilidades de Miss Fortune, así que vamos a cubrir todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo sus hechizos. Empecemos con su pasiva, toque de amor. Debes ser consciente de cómo manejar de la mejor manera este debuff, de lo contrario vas a infligir mucho menos daño. De hecho, el balance que se le hizo a Miss Fortune se fijó con base de que ella tiene uno de los daños básicos y también escalado de ataque más bajos del juego. Está a la par con algunos magos muy débiles en cuanto a la cantidad de daño de ataque que obtiene por nivel. Esto se debe a lo increíble que es su pasiva en términos del daño que provoca. Al inicio de la partida, inflige un 50% de daño adicional por autoataque y ya para el nivel 13 cada activación inflige el equivalente a 2 autoataques de daño. No hace falta decir que es muy bueno. Aunque esto tiene el inconveniente de que tu DPS para un solo objetivo es mucho menor que el de otros ADCs. Pero no te preocupes porque mientras más aprendas y manejes esto, más fácil será. Por ejemplo, durante la fase de líneas normalmente vas a querer mantener los intercambios de a 1 o 2 autoataques como máximo. De nuevo, gracias a la pasiva, gran parte de tu daño se concentra en tu primer autoataque, por lo que no vas a querer arriesgarte a un intercambio más largo. Aunque puedes romper esa regla si estás en una pelea en la que cambias constantemente de objetivo, como en el siguiente ejemplo. Durante este intercambio, fíjate en cómo Miss Fortune puede alternar autoataques entre Shen y Jinx. Esto le da muchas activaciones de toque de amor, lo que equivale a infligir una gran cantidad de daño adicional todo ese tiempo. Y aunque termina siendo asesinada por un super ganka al final de esa pelea, todo el daño adicional que causó hace que este sea un intercambio favorable de 1 por 2, solo porque supo cómo aprovechar su daño. El siguiente paso es acordarte de que la Q aplica toque de amor a los dos objetivos que impacte. Es ideal encontrar situaciones como esta, en la que hay una unidad detrás de tu objetivo principal para meter muchísimo más daño. Puedes autoatocar para activar una vez la pasiva. Luego, la Q puede rebotar a un objetivo de atrás. Así, vuelves a activar la pasiva contra tu objetivo de adelante una vez más. Puedes ver a Miss Fortune aplicar este concepto mientras despeja el campamento de los rocosos. Es importante para aumentar tu daño durante las peleas, pero también para juntar oro de forma eficiente. Ahora pasemos a cómo aprovechar al máximo el potencial de tu Q. Recuerda que si la Q mata al objetivo al que lanzaste la habilidad, el segundo objetivo impactado recibirá un golpe crítico. Por obvias razones, duplicar el daño de tu habilidad deberá ser tu mayor prioridad en peleas, así que aquí te presentamos algunas formas de intentarlo. Durante la fase de líneas, puedes sorprender a tus enemigos fácilmente al pegarle un básico al minion que los está escondiendo. Esto va a poner al minion al alcance del rango de la Q, lo que va a hacer que el rebote inflija un daño significativo. De hecho, puedes utilizar la E para bajar la vida de los súbditos o para mantener a tu oponente en posición mientras preparas ese rebote letal. Estos trucos seguirán siendo relevantes durante todas las etapas de la partida, ya que de todas formas vas a estar peleando entre oleadas de súbditos todo el juego. Es muy importante estar atento a este tipo de situaciones cuando juegas con la itemización de penetración de armadura, ya que a veces puedes matar a los jugadores de un solo tiro. Cuando juegas con Miss Fortune tienes que tener la mentalidad de que puedes usar a los aliados de tu oponente en su contra. Estar siempre alerta a este tipo de oportunidades llevará tu pokeo al siguiente nivel. Lo último que debes saber sobre la Q es muy simple. Puede rebotar hacia objetivos fuera de tu visión. Así que si sabes que hay alguien que está en un arbusto, puedes intentar alinear tu Q para que rebote hacia él. Muchos jugadores piensan que la definitiva de Miss Fortune es por mucho su habilidad más poderosa. Y a pesar de que es una definitiva muy fuerte, los main Miss Fortune saben que la mayor parte de su poder está en su W. ¿Por qué? La velocidad de movimiento que otorga. La mejora de su W hace que Miss Fortune sea la mejor tiradora a la hora de moverse rápidamente por el mapa. Debes aprovechar al máximo esta capacidad y moverte constantemente por el mapa para recolectar tantos recursos como puedas. Incluso, si te alejas de tu equipo por un momento, siempre puedes reunirte con ellos fácilmente gracias a la rapidez con la que te mueves por grandes distancias. Sin embargo, esa velocidad de movimiento no solo es útil para moverse por el mapa, específicamente para el armado de crítico. Esto es lo que hace que Miss Fortune sea tan fuerte, pero es lo último que tratan de usar los nuevos jugadores cuando la eligen. Para muchos campeones, la velocidad de movimiento es uno de los recursos más poderosos del juego. Y Miss Fortune obtiene una gran cantidad gratis. Mira la facilidad con la que puedes jugar con sus oponentes gracias a lo rápido que mueves esas caderas. Entrar y salir del alcance de tu oponente también puede obligar a que tus enemigos utilicen sus habilidades más poderosas. Luego, una vez de que hayan usado esos hechizos, te lanzas a matarlos y les da cero oportunidad de defenderse. Esperamos que quede claro lo poderosa que es la velocidad de movimiento de Miss Fortune, por lo que el siguiente consejo es súper importante. Específicamente para la itemización de críticos, vas a querer usar la runa de sobrecuración y en muchas partidas vas a querer usar la sanguinaria como objeto. Pero por si no lo sabes, tu velocidad de movimiento se reduce cuando recibes daño no constante. Por ejemplo, mira lo fácil que decae cuando estás solo matando súbditos. Esa velocidad no va a decaer si algún escudo bloquea el daño. Por eso las recomendaciones anteriores de runas y objetos. Mira lo fácil que Miss Fortune puede carrear la siguiente teamfight gracias a la velocidad de movimiento, la cual le permite reposicionarse y matar a todos en su camino. Sin este gigante escudo sobre ella en todo momento, su velocidad habría disminuido al instante y no habría podido carrear de forma tan tan OP. Hay que recordar que además de la increíble velocidad de movimiento, la W también tiene un aumento de velocidad de ataque considerable. Es muy importante armar jugadas en torno a este enfriamiento, sobre todo porque este disminuye cada vez que aplicas toque de amor a un objetivo nuevo. Esta mecánica hace que Miss Fortune sea una de las mejores campeonas del juego para derribar torretas cuando hay una oleada de súbditos por el área. Te recomendamos alternar tus ataques básicos entre la torre y los súbditos para activar tanto toque de amor con más frecuencia como para reducir el enfriamiento de la W y maximizar tu DPS. Y creo que no hace falta decir que también debes hacer esto en contra de los campeones enemigos, pero observa cómo Miss Fortune siempre está buscando un objetivo nuevo para atacar a lo largo de esta pelea. Es por esto que mantiene su W activa casi todo el tiempo. Pasemos a la E, en donde tenemos un consejo sencillito para aprovechar al máximo esta habilidad. Ten en cuenta que este hechizo tiene un alcance bien grande. Si combinas eso con que puedes llegar rápidamente hasta cualquier jugador con la velocidad de movimiento de la W, entonces puedes conseguir asesinatos ¡uf! ¡facilito! Solo te acercas, usas tu E desde muy lejos y al final la definitiva. Eso es todo amigos. Y si tienes un poco de ventaja, a menudo esto te dará un asesinato contra jugadores que no tienen esa movilidad inmediata. Ten en cuenta que esto también es considerablemente más potente con el armado de letalidad que con el armado de crítico. Por último, pero no menos importante, está la R. Recuerda que esta es una habilidad de daño increíblemente poderosa y que tus suponentes sin duda la van a tener en cuenta al jugar. Es muy importante que siempre intentes esperar a que ellos usen sus herramientas de movilidad antes de tú lanzar tu R. Porque o si no, es muy fácil evitarla. Esto significa que, por lo general, es mejor lanzarla cerca del final de una pelea en lugar de comenzar una pelea con ella. No la lances así a lo random. Pero siempre ten en cuenta la forma en que tus oponentes podrían evitarla antes de desperdiciar un hechizo tan tan poderoso. Muy bien, terminemos con la forma de armar las dos variantes de Miss Fortune. Dependiendo de la partida, si vas a optar por el armado de críticos, entonces vas a querer comenzar con Mata Krakens o Fuerza del Viento como tu objeto mítico. Después, compras las botas y arma la sanguinaria por razones que ya te mencionamos antes. Luego, completa tu armado con algunos objetos de críticos más, dependiendo de lo que necesites, obvio. En cuanto a tus runas y el orden de habilidades, me atrevo a decir que esto es lo que vas a utilizar principalmente. En los rangos iniciales vas a querer algunos puntos para tu Q, porque es una herramienta muy fuerte en el carril. Pero después vas a querer maximizar la W porque es la habilidad que hará más sinergia con tus objetos y con el armado de críticos. Para el armado de penetración de armadura, vas a querer empezar tus partidas con una Lágrima de la Diosa como primer ítem. Después, normalmente se arman estos tres objetos en el siguiente orden. Comprarás Eclipse, luego Manamune y después Rencor de Cerilda. Un consejo profesional para este armado es utilizar las botas normales durante la mayor parte de la partida, en vez de mejorarlas. Ya tienes demasiada velocidad de movimiento con la W y ninguna de las mejoras de las botas es demasiado relevante para esta itemización. Después de eso, completa tu itemización con cualquiera de estos otros objetos. Si la partida se alarga mucho, vende tus botas nomás para adquirir otro objeto de letalidad o defensivo. Y para tus runas te recomendamos utilizar esta combinación. Para esta ocasión vas a maximizar la E, la Q y al final la W. Bueno, 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 eso es absolutamente todo lo que necesitas saber para jugar como Main Miss Fortune. Mucha suerte en tus partidas, yo soy Chun y muchas gracias por vernos. Sayonara. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! Gracias por ver el video